La Academia venció al Celtic de Glasgow por 1 a 0, consagrándose campeón del mundo en el Estadio Centenario de Montevideo. El partido fue durísimo con 5 expulsados y un inolvidable gol del Chango Cárdenas. El recordado equipo de José fue el primer club argentino en lograr un título a nivel mundial y aquella tarde salió al campo con Agustín Cejas, Oscar Martín, Roberto Perfumo, Alfio Basile, Nelson Chabay, Juan Carlos Rulli, Humberto Maschio, Joao Cardoso, Juan Carlos Cárdenas, Juan José Rodríguez y Norberto Santiago Raffo. Director técnico, Juan José Pizzuti. Gracias. 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 Gracias.